¡Qué onda, teamis! Bienvenidos a Creep of the Necrodancer. Es un juego que tiene mucho hype, que hace mucho tiempo no me di cuenta, hasta que salió la versión de Zelda, de Creep of the Necrodancer, la versión de Leyo no es Zelda, que está para Switch. Pero como ya no tengo acceso todavía a Switch, decidí comprarlo para Steam. Entonces, hasta ahorita, más o menos para la historia, estamos en un tutorial donde parece que tenemos que movernos al ritmo de la música y ir avanzando con el corazón. Entonces, Zelda Dines es un estilo Guitar Hero, pero en calabozos. Más o menos es ir con el corazón. Todos los oponentes tienen un patrón predecible, aprende de ese patrón y no va a subir ni un solo rasguño. Entonces, mientras estemos así, no habría problema. Por ejemplo, ahí, un pum, 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 pum. Luego... El verde nunca se movió, pero el azul... Ah, el azul sí. Mientras lo atacamos de los lados, nunca se sufriró el guño, pero yo ya voy a sufrir. Lo voy a ir, ¿no? Ha, una espada ancha. No tan sharp como lo que me acostumbré, pero yo creo que todavía puede sacar tres enemigos en un golpe. Dice, una espada ancha, no tan... En algo que no les haya gustado, pero debería ser capaz de atacar tres enemigos en un solo golpe, ¿ok? Entonces, vamos a tomarnos con el beat. Ok. Ah. Ah. Madre, es un juego difícil, no lo puedo platicar, pero siento como si estuviera jugando Eater Hero, entonces toda mi concentración está en no fallar. Esa trampa no me hace daño, pero dice que va a haber trampas más peligrosas, entonces vamos a ver qué sigue. Un poquito más rápido la música. Parece ser que también mientras tenga el ritmo puedo mantener el multiplicador de monedas, pero si pierdo el ritmo o pierdo un latido, no debería haber problema. Nada más tengo que revisar dónde está el movimiento de los enemigos. ¡Ah, creciendo! ¡Wow! No quedes atrapado por el dragón. Un golpe y aléjate, un golpe y aléjate, un golpe y aléjate. ¡Ah! ¡Madre, sí, está difícil! Ah, si quieres dar la respuesta, pero no, a la pergada. Ahhhh, ¿cuál va a empezar? Sí, dice... Ok, cada vez que pierdes puedes revisitar el lobby y gastar tus... Ok, como que aquí es un modo rápido de movimiento en el lobby, que no hay problema. Ah, entonces, ¿qué? ¡Nuevo! ¡Efesto! ¡Uh! Puedo mejorar las armas. So, restar los dos personas. Con un diamante puedo comprar esto. Y más uno en la defensa. A ver, prefiero la defensa. Ok, perfecto. ¡Ah, qué güey! El de la izquierda, de hecho, los objetos van a aparecer en el clavozo. Y este güey es el que vende las mejores permanentes. Hmm, debí haber comprado las mejores permanentes. Un contenedor de corazón y un... Ah, bueno. De modo, vámonos a... ¡Uh! ¿Un reto diario? Ah... Nah, vamos a la zona uno mejor. ¡Ah! 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 ¡Está imposible! El de la diamante se puede iniciar de repente, rápidamente. ¡Ah! 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 Ah, está colmada la canción. Ah, con madre. La mala es que no tengo nada que comprarlo. Oh, son los diamantes. Es para gastar en el momento. Pero las monedas son los pocos. Pero los puedo gastar. Y la espada ancha. Mientras tenga. Puedo ver. Mientras puedo ver. Está enfrente de la Mii. Puedo atacarlos. Ok, perfecto. Ah, no voy a poder atacarlo. Abajo a la izquierda la bomba. Ah, qué wey. Madre, cómo lo mato. Uh, mavalón. ¿He listo comprar la llave dorada? Ok, vamos a ver cuánto puedo poner la llave dorada. Y es ok, si puedo comprarla No manches, que murero Y todo regresa a la espada Y, ay, que murero Entrenar contra enemigos Ok, vamos a ver que puedo hacer Practicar contra los esqueletos blancos Ah, ok, no ataques Sí, por ejemplo Dejalo que te persiga Ah, y no te metas en el camino de ellos Porque siempre lo que hago es Me meto en su camino Cuando levanta las manos Me meto en el camino de él y me mata Mejor que me siga Ah, otra vez, ok Más o menos Nada, vamos a la pegada Ok, ya está con cerra... ¿Tengo nada? No tengo nada ¿De este lado qué hay? Ok, si quiero... Si quiero quitar todas las cosas De los que presto, ok, perfecto Ni sé qué estoy haciendo todavía Es un juego difícil, honestamente Esa concentración... De la vez Uy, muy bien, muy bien, vamos allá Ah, qué guay Vamos a ver si puedo atravesarlos para él Uy, bomba Es abajo a la izquierda para bomba Uy, ah, qué murero Nada sirvió Sorry, si quieren escucharme hablar mucho se las voy a deber No sé si se me va a caer la vida porque está en rojo Sí, está raro A lo mejor si puedes conseguir más el beat te ayuda y no pasa nada Pero sí está difícil Ah, me duele el brazo Me meto todo con la mano derecha Entonces está difícil porque tienes que mantener Porque el amarillo gira en cuadros Ok, ya sé que es una trampa Esta madre tendría que jugarla más en vivo para no batallar Ah, yo te iba a pegar Ah, se cae en el agua Necesito comprar la llave, perfecto Uy, ya valí madre Levanto las manos Y yo también, maldición Vamos a regresar al lobby Ah, vamos a ver qué comprar Ah, un cofre rojo más por torno No, prefiero un corazón Sí, lo necesito más todavía Ah, no mames Qué coraje Uy Qué va a dar la pena Ah, 5 de distancia A ver si está el Fire Blast Es como que un permanente Supongo Ah, qué murero era Ah, no sé qué pasó ahí Maldición Esto está demasiado difícil Es un juego que, o sea, sencillo Pero difícil para Para ser un maestro Voy a tardar mucho en acostumbrarme Pero bueno, Steamys va a ser una nueva serie Vamos a tener que acostumbrarnos al tiempo Y ustedes van a hartar de esto Escuchar esta música y dejarme fallar No No Necesito la bomba Qué güey, el Racco no lo puedo vencer así Arrrr Arrrr Arrrrrr Tengo dinero No, no tengo dinero Tengo que conseguir la espada primero Me odio, me odio, me odio Empezar lobby ¿Qué tengo para gastar? Un cofre, gracias Parece ser que ya la tengo pero luego pum pum me matan Madre, tengo que estar concentrado, no hay de otra Esta madre y en el juego de Legend of Zelda Mirad, ¿por qué tengo que estar haciendo círculos de Oquis? ¿Por qué se ve como que está haciendo que para arriba, para abajo, para arriba, para abajo? Perdón Por el simple hecho de que Tengo que estar aprendiéndome su ataque Eso pasó Es hasta la amarilla Calma La devolución amarilla es Espera un turno hasta que vuelva a atacar Hasta que vuelva a atacar Se mueve, se espera un beat 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 No lo aprendi Arrrr Hello Hello Ya no vale nada de 2 o no? Ya que a veces lo vale o no? Ok Tengo que gastarlos Ni modo Ya los ni modo Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Ok, con la lanza puedo atacar dos cuadras hacia arriba Bueno, dos cuadras a lejos de mí Bueno, como si un enemigo me sigue Puedo hacer eso Uh, excelente Qué bueno, debí haberlo comprado mucho antes Ah Ah, qué murero Acá, gastar las bombas una de abajo No sé qué sirve, pero bueno Punto 5 la defensa más de un daño Bueno, la izquierda y la derecha Moverte y excavar Punto 5 la defensa Punto 5 la defensa El moverte y excavar está chido, pero es como que aquí Uh, excelente Vamos al siguiente El zombie se tiene que dar vueltas Pero ahí se da vueltas Ok, listo, control la llave Ah, pero Navi dice que ya se terminó Ah, pero no quiero Dame chance Navi, dame chance Nada más está con música Esta canción, esta última canción No me puedes cortar las alas ahorita que me están yendo tan bien Honestamente Como no estoy hablando, es más disfrute de la música que nada Y espero que lo estén disfrutando Al menos que estén disfrutando del mugrero que estoy haciendo Me encanta la canción La música del soprano Cuando canta Heel to heel, blow Compramos Ah, como 5 el daño no vale la pena Y no puedo comprarla ahora Pero no te has vendido llaves Ah, ¿por qué? Ah, hay más arriba No, a veces ya ven Uh, dig for the golden Ok Vamos a ver ¿Quién me ayuda el malo acá? Ah Ah, se acabó la canción Ok, te subo el siguiente nivel O sea, cuando están rojos Que ya se va a acabar la canción Ok, ok Así no más aprendemos Primero hay que empezar a excavar a todos lados Ah Sí, al items Ok, pero eso Ahí hay la bomba Uh, excelente Ah Ah Aquí necesito comprar la llave Necesito más dinero Maldito pin 3 Ah Ahora he visto que esa madre nunca se quitó Pero bueno teamies, espero que les haya gustado el capítulo Voy a estar mejorando el Crypt of the Record Dancer Cómo no, para que voy a ser Agregando a el canal Me gustó mucho, bastante muy entretenido Vale la pena, es un desmadre Para ustedes va a ser un martirio Verme morir tantas veces, pero bueno Teamies, nos vemos en la próxima, bye bye Chau